¡Adiós! Me muero por volver, entendí que hay otra vida Si tú supieras que en las noches te recuerdo Y que llorándote los días he contado Si solamente me miraras a los ojos Ay, 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 ay Comprendieras que todo el amor que te tengo sigue vivo aquí Estaré buscándote Ay, 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 ay Si mi tierra ya no es como ayer Si las cosas pintan hoy mejor Yo sé que voy a volver Ay, mi viejita pregunta por mí Yo, yo también extraño aquel ayer Si ves, estaba equivocado ya ves Ay, hombre, por abandonarte mi amor Ay, al creer que así era mejor Y te lo juro por Dios mi vida Que te adoro en la distancia Y te lo juro por Dios mi vida Ya conservo tu fragancia Y te aseguro que cuando vuelva ya mi mundo habrá cambiado Y te aseguro que si regreso no me iré más de tu lado Y se acabarán todas las batallas Y se acabarán todas las batallas De esta tonta guerra sin cuartel que nos dañe el alma Y se acabarán todas las batallas Y se acabarán todas las tristezas Y lo malo que nos alejó Y te haré una fiesta Y te lo juro por Dios mi vida Que te adoro en la distancia Y te aseguro que si regreso no me iré más de tu lado No, no, no Ay, compadre Peter Compadre Checo Compadre Checo Compadre Checo Y amor Todo es posible Todo ¡Eh! Claro, Pipe Que esta guerra no tiene sentido Cierto, Checo Cierto, Pipe La vida es bonita Y amor y música Es lo que necesitas ¡Oye, Pipe! ¡Oye, Pipe! ¡Oye, Pipe! ¡Oye, Pipe! Caminaré todo el país por encontrarte Caminaré todas las selvas y montañas Es que tu amor desmoviliza mis quebrantos ¡Ay, ay, 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 ay! Y mis sueños recuperaré Llenaré de fe mi corazón Y de paz mi porvenida ¡Ay, ay, 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 ay! De la mano tú me llevarás Que contigo yo estaré mejor Por ti volveré mi amor Y te lo juro por Dios mi vida Que te adoro en la distancia Y te lo juro por Dios mi vida Que aún conservo tu fragancia Y te aseguro que cuando vuelva Ya mi mundo habrá cambiado Y te aseguro que si regreso No me iré más de tu lado Y se acabarán todas las batallas De esta tonta guerra sin fuerza El que nos dañe el alma Y se acabarán todas las tristezas Y lo malo que nos alejó Y te haré una fiesta Y te lo juro por Dios mi vida Que te adoro en la distancia Y te aseguro que si regreso No me iré más de tu lado No, no Más de tu lado Que yo te quiero mi vida Que yo te adoro mi alma Y es que mi tierra se ha cambiado Más de tu lado Oh, 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 oh Oh, oh Oh, oh, oh ¡Gracias!